también lo que está pasando en esta marcha. Daniel, estamos contigo. Buenas tardes. Hans, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Vean ustedes imágenes en vivo de cómo se ha ido desplazando esta columna de trabajadores, cientos, miles, incluso han cifrado los propios organizadores quienes en esta hora van liderando esta columna que ya ha llegado frente a la Plaza España, frente también a la Intendencia para poder a través de este acto culminar con esta movilización que tal como tú describías, Hans, comenzó a eso de las once y media aproximadamente de la mañana en Plaza Perú, luego se dirigieron por la Diagonal Pedro Aguirre Cerda para luego integrarse por la Avenida O'Higgins por más de una hora. Se han venido ya desplazando para llegar a este punto que recordemos es el segundo día de movilizaciones que han decidido realizar los trabajadores del sistema público exigiendo este reajuste satelarial que se encuentra todavía en una diferencia bastante grande, si se quiere así considerar, sobre todo pensando en que se está exigiendo por parte de los trabajadores movilizados un 7%, mientras tanto que el gobierno de turno le está ofreciendo un 3,1%. Durante esta jornada también se han vivido diversas situaciones, como por ejemplo las suspensiones incluso de algunas prestaciones principalmente que tienen que ver con el área de la salud, turnos éticos, de hecho algunos de ellos se han tenido que también continuar entregando a propósito justamente de esta movilización, segundo día ya de paralización que se ha decidido realizar en este lugar, incluso en esta jornada se han sumado también algunos trabajadores que tienen vínculo con distintas municipalidades a lo largo del Gran Concepción, y es por eso que la convocatoria que se había realizado el día de ayer en esta jornada ha aumentado, incluso cuando muchos más trabajadores han decidido sumarse entonces a esta movilización, que tal como estábamos contando, ya está llegando a Plaza... Bien, ahí entonces... Se han decidido ir manejando también esta molestia que existe por esta diferencia... Agradecemos entonces, Daniel, tu reporte desde Plaza España entonces, hasta donde están llegando estas personas, trabajadores, empleados o fiscales frente a la Intendencia entonces del BIOBIO, el edificio del Gobierno Regional, ahí están incluso, bueno, mostrando también sus pancartas, sus banderas a las autoridades, esto se lleva a cabo a esta hora entonces, como decíamos, en Avenida Arturo Prata frente a la Intendencia, así que también el tránsito está cortado en este punto de la ciudad de Concepción. Muchas gracias. Hay el trabajo en todos los CSD, Daniel Os...